Creíste que iba a llorar por ti Pensaste que me iba a matar por ti Los cojudos nomás se matan por una mujer El orgullo está primero El hombre siempre sale primero La mujer si puede llorar todo lo que quiera Pero el hombre no, jamás Eso me lo enseñó la experiencia Yo lloré demasiado por una mujer Pero me di cuenta que lloré por la hueva Por la hueva se llora por una mujer Porque un día la vas a encontrar con otro marido Y ahí te vas a dar cuenta ¿Por esa coche su madre llora? Así vas a decir Cuando ella se fue yo le dije Algún día Algún día volverás Madre music No hay más Y radio Santa Victoria Y vamos Creíste que iba a morir de dolor por favor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me daba un saber informarte que no fue así Ahora yo diré que no iba a dejar de llorar yo por ti No puedo creer que en la vida tú eres feliz No sabes siquiera No sabes siquiera Lo que me pasó a mí Fue mucho cariño de mi corazón Coconut Sí, qué bonita, qué bonita, qué bonita Y tú me dañe's Tarde llegará ¿Para qué? ¡Amería! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!